Cantamos esta alabanza que dice Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Dice esta alabanza Lo cantamos con todo nuestro corazón Si usted sabe esta alabanza Mándalo con nosotros Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Gracias Dios mío Por la vida De todos tus hijos Señor Recibe nuestra adoración No tengo nada Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómala por favor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Alguien puede decir Gloria a Dios En esta noche Alguien puede decir Amén En esta noche Amén Esta alabanza Te doy gracias Señor Por tenerme así No se cuantos Le pueden decir Al Señor En esta noche Gracias Señor Por todas tus bendiciones